Música Con este espectáculo dio inicio el segundo festival La Maroma de la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila donde Ana Sofía García Camil dio a conocer el objetivo de este festival La Maroma no nada más es el entretenimiento sino es también reflexión que los niños también, pues hablamos mucho de los derechos de los niños que también los conozcan, los ejercen, que también conozcan sus obligaciones que conozcan hasta donde puede llegar su gran imaginación y creatividad entonces yo creo que a veces cometemos los adultos el error de querer que un niño piense y se comporte como un adulto y la idea es todo lo contrario que es lo que busca la Maroma, que el niño siga siendo juguetón que el niño siga siendo creativo y pues por eso la Maroma que es de Maromas creativas En esta ocasión incluye actividades también para jóvenes y tendrá lugar en las principales ciudades de las cinco regiones de nuestro estado se llevará a cabo del 15 al 25 de agosto y participarán más de 52 artistas Con imágenes de Roberto Fuentes, informo para RCG, Diana Martínez Gracias por ver el video Gracias por ver el video